The DJing terminó todas las fechas de su última gira Pero antes de que eso sucediera el cantante Se dedicó un momento en uno de sus conciertos de retiro oficial de la escena musical A su esposa, Miretis González, por su apoyo durante sus 32 años de trayectoria Quiero recordarle quién fue la verdadera inspiración de mi carrera Escribió al reggaetonero a través de su cuenta de Instagram Para ti mi fiel compañera, gracias por su amor y comprensión que cubrió todas mis fallas Gracias por ser mi mejor amiga en mis caídas Sin tu ánimo, no me hubiera levantado Gracias por esperar fielmente por mí cuando tenía que buscar el pan para todos nosotros Gracias por ser mi mejor aliada Y para abreviar un poco aquí les trago a continuación el momento emotivo Para ti mi compañera fiel Gracias por tu amor y tu comprensión que cubrió todas mis fallas Gracias por ser mi mejor amiga en mis caídas Si tu ánimo no me hubiera levantado Gracias por esperar fielmente por mí cuando tenía que viajar para buscar el pan para todos nosotros Gracias por ser mi mejor aliada en todos los pasos que dimos juntos Gracias por tu paciencia y tu tolerancia cuando sin darme cuenta mi carácter se quería imponerte Gracias por brindarme los momentos más felices de mi vida Desde que fui un adolescente hasta convertirme en un hombre Gracias a aquel barrio que nos unió desde la pobreza Porque en ese lugar específico encontré mi verdadera riqueza Gracias porque cada vez que me ayudaba, cada día que pasaba, aprendí a valorarte más Gracias Dios por poner a mi compañera en mi camino Sin ella no se hubiera completado nuestro destino Y muchas veces he leído que tuviste suerte de encontrarme en el camino Y la gente no sabe que el afortunado fui yo que encontré un diamante en el caserío Eres la canción más bonita en vida Quiero que se la vea canción